A veces las expresiones más sencillas contienen una riqueza que uno puede perderse si pasa demasiado rápido por encima de ellas. Por ejemplo, hay una expresión que se repite en el Evangelio de hoy, que ha sido tomado del capítulo 16 de San Juan. Jesús nos invita a pedir en su nombre. ¿Por qué? Ciertamente nuestra Iglesia Católica es obediente a ese precepto del Señor, porque pedimos todo lo que pedimos en el nombre de Cristo. Si te fijas, la inmensa mayoría de las oraciones litúrgicas siempre terminan diciendo, por Jesucristo nuestro Señor. De esa manera, estamos siendo obedientes a lo que nos dijo Cristo. Pues bien, ya sabemos que eso existe y ya sabemos que la Iglesia obedece y lo está haciendo en su liturgia. ¿Pero qué significa pedir en el nombre de Cristo? Sucede que hay varias interpretaciones, todas muy hermosas, sobre lo que esto quiere decir. Por ejemplo, Cristo dice que Él viene en el nombre del Padre, con lo cual está indicando que de alguna manera Él es como un embajador. Es decir, hablar a nombre de otro es hablar como en representación de otro o representando a otro. Así también el apóstol San Pablo se atrevía a decir, nosotros somos embajadores de Cristo. Y es como si Dios mismo, a través de nosotros, los estuviera exhortando a ustedes. O sea que hablar en el nombre de Cristo puede significar eso, que nosotros somos como representantes suyos. Pero ponte a pensar lo que estamos diciendo, que nosotros somos representantes de Cristo. Es decir, como que es a nombre de Cristo que nosotros estamos hablando. Y eso, ¿qué puede querer decir? Eso quiere decir que la oración eterna que Cristo hace al Padre es el lugar de nuestra propia oración. Como que nosotros al orar en el nombre de Cristo, estamos entrando en ese torrente de amor eterno e infinito que une al Hijo con el Padre. Y en ese torrente, nosotros unimos nuestro pequeñito, nuestro minúsculo amor, lo unimos al amor de Cristo para que vaya al Padre. Y en ese sentido, nuestra oración fundida con la oración de Cristo y nuestro amor unido y fundido al amor de Cristo, tiene indudablemente un valor inmenso. Pedir en el nombre de Cristo también significa alegar los misterios de Cristo. Es decir, es como poner por delante a Cristo. Y esto tiene mucho sentido porque efectivamente, como dice la carta a los hebreos, Él está intercediendo sin cesar por nosotros. La intercesión de Cristo es su humanidad glorificada, son sus llagas benditas. De manera que cuando oramos en el nombre de Cristo, es como si nosotros estuviéramos, en cierto sentido, como escondiéndonos detrás de las llagas de Cristo. Y diciéndole al Padre, mira, mira, míralo a Él, míralo a Él. Y en el momento en el que la mirada del Padre se dirige hacia las llagas preciosas de su Hijo, y en el momento en el que el Padre reconoce la voz de su Hijo, indudablemente, esa oración tiene una eficacia única. Estas son apenas dos interpretaciones muy sencillas, muy bellas, sobre lo que significa orar en nombre de Cristo. Primero, situarnos dentro del torrente infinito, inagotable del amor de Cristo hacia el Padre, como que a través de nosotros está orando el mismo Señor. Y segundo, orar en el nombre de Cristo significa que nosotros presentamos al Padre el sacrificio del Señor. Y en esa muestra inagotable de amor, nosotros sabemos que están todos los argumentos, están todos, todas las razones que se podrían alegar a favor de nuestra causa. Así que hay que hacer caso, hay que orar en el nombre de Cristo. No es simplemente una práctica litúrgica, es la vida misma de nuestra oración.